Continuamos, amigos de ABTV, estamos conversando con Eduardo Battistini, él está en Bogotá, fue encargado de negocios en la Embajada del Interinato Venezolano en Colombia y actualmente está ocupado de los migrantes a través de la Fundación Araguané, una ONG, mejor dicho, Araguané. Sí, tú estabas hablando, bueno, de todo esto que ustedes han hecho con los migrantes y ciertamente hablando nuevamente, retomando el tema de que el Estado colombiano no es un Estado rico como lo fue en su momento el Estado venezolano y sin embargo, pues nos abrió las puertas y todo este estatus de apoyar a todas esas personas que siguen entrando, porque lo más increíble, Eduardo, es que la gente se sigue yendo de Venezuela, pues no tenemos realmente, y lo repito, como agradecerle a Iván Duque todo lo que ha hecho por nuestro país. Pero los migrantes, o sea, ¿en qué parte de Colombia básicamente se están localizando o están por toda Colombia? ¿Qué grata tienes de eso? Mira, la verdad es que los migrantes venezolanos están esparcidos por prácticamente casi toda la geografía nacional colombiana, pero principalmente se concentran en el sector, o lo que es la región de Cundinamarca, que incluye a la ciudad de Bogotá, donde se estima que entre Cundinamarca y la ciudad de Bogotá pudiesen haber casi 800.000 venezolanos, por supuesto después el segundo gran espacio geográfico donde se ubican los venezolanos en la zona del Atlántico, estamos hablando de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, todo ese eje del Atlántico y por supuesto todo lo que es el norte de Santander y esa área de Bucaramanga, que tiene que ver con todo el tema de Cúcuta, Bucaramanga, etc., que sin duda alguna pues concentra también una gran cantidad de venezolanos. Pero además de esos sectores, como te digo, también hay regiones como Limpiales, que ya es prácticamente frontera con Ecuador, donde también hay una cantidad importante de venezolanos, también en la ciudad de Cali hay una cantidad importante, al igual que Medellín, de venezolanos en lo que es toda esa zona de Antioquia y el eje cafetero y lo importante de esto es que hay una homogeneidad en el trato de la política pública hacia los migrantes. A través de la gerencia de fronteras que llevaba el gobierno del presidente Duque se hizo una alianza con la cooperación internacional para crear dos centros llamados Centros Integra que buscaron centralizar en una suerte de taquilla única toda la oferta institucional que tanto el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local tiene para los migrantes y se ubicaron en las siete principales ciudades donde hay la mayor concentración de migrantes. Sin duda alguna, eso ha colocado a las instituciones del Estado, a las alcaldías y a las gobernaciones a poder ofrecer de manera directa y en tierra, en territorio, los servicios a los migrantes en materia de salud. El tema de la vacunación, por ejemplo, contra la COVID-19 ya ha albergado a casi la mayoría de los migrantes tanto regulares como irregulares, pero además también todo el tema de la inclusión en el sistema educativo. ¿Por qué siguen habiendo tantos irregulares con lo que ofreció Duque? Mira, hay varias razones. La primera es porque, acuérdate que esta medida del Estatuto Temporal decía que todos los migrantes venezolanos que hubiesen estado en territorio colombiano antes del 31 de enero del año 2021, regulares o irregulares, calificaban para el Estatuto. Los regulares obviamente no tenían que presentar ninguna prueba, solamente tenían que mostrar su PEP o su visa o lo que lo tuviese de manera regular, y los irregulares debían aportar una prueba sumaria que podía ser un contrato de arrendamientos, recibo de un servicio, la atención en un centro de salud, la inscripción de su hijo en un colegio público, es decir, algo que demostrara que realmente estaban en Colombia. De esa fecha, dos años hacia adelante, es decir, hasta el 31 de enero del año próximo, pueden calificar todos los venezolanos que ingresen de manera regular en el territorio colombiano, es decir, tienen que pasar por un puesto migratorio y sellar su pasaporte, y si no tienen pasaporte, pues es un salvoconducto, pero tienen que hacerlo de manera regular. Evidentemente, la apertura de la frontera, Carolina, ha generado la expectativa de que muchos más venezolanos puedan entrar de manera regular a Colombia. El tema es que los venezolanos tienen muchas dificultades, la primera de ellas, por ejemplo, es el tema del pasaporte. ¿El costo o el pasaporte? Si tú no tienes un pasaporte, claro, no solamente el costo, sino obtenerlo. Entonces, claro, no tienes un pasaporte. Aún cuando Colombia acepta el pasaporte con 10 años de vencimiento, o sea, hasta 10 años de vencido, si tú no tienes pasaporte o no tienes manera de entrar de manera regular. Y también hay mucha gente que no tiene ni pasaporte, ni cédula de identidad, que prácticamente están indocumentados y entran de manera irregular al territorio colombiano. Entonces, a esa cifra, lamentablemente, no se ha podido regularizar. Y también hay muchos que están en el proceso de regularización. Y eso quizás también entra como en una cifra que no suma a los ya regularizados, pero sí suma a los que están en proceso, que se estima, según cifras de migración, que estarían entre 500 y 550 mil venezolanos que ya están en el proceso de regularizarse. Eso quiere decir que ya llenaron su encuesta, colocaron su información, hicieron su biométrico y están a la espera de la entrega de su documento de identidad. Ya veo. Pero fíjate que antes, no sé si ahora eso será así, y con la reapertura de la frontera, antes tú podías pasar de San Antonio del Táchira, de esa frontera hacia Cúcuta, solamente con tu cédula. Sí. ¿Eso va a volver a ser difícil? Es que tú tienes varias formas de hacerlo. Si tú, por ejemplo, solamente vas de San Antonio del Táchira hacia Cúcuta, por ejemplo, y hacia esa zona fronteriza, tú no necesitas tu pasaporte. Lo que, evidentemente, si tu plan es seguir hacia la parte interna de Colombia, es decir, conectar con alguna otra ciudad, ir a Bogotá, etcétera, allí sí requieres de tener un ingreso formal al país, debes tener sellado tu pasaporte. Pero mientras te mantengas en el área fronteriza, no necesitas tener el pasaporte, con tu cédula identidad puedes estar. Antes de eso, también había un carnet fronterizo. ¿Y cuánta gente más o menos está en esa frontera de Santander? Mira, se estima que más o menos entre unas 40 y 50 mil personas mensuales están de manera fluctuante entre Venezuela y Colombia. ¿Por qué? Hay muchos niños de San Antonio que estudian del lado colombiano. Evidentemente, la crisis de productos y la crisis económica en Venezuela hace que muchos venezolanos pasen a Cúcuta a poder conseguir bienes y servicios que no consiguen en Venezuela, pero también... Eduardo, que son mucho más baratos. Que son, además, mucho más económicos, así es. Pero, además, eso también. Hay muchos venezolanos en la zona fronteriza que trabajan el día en el lado colombiano para poder ganar en pesos, que es una moneda que, históricamente, siempre estuvo por debajo del Bolívar y ahora está muy por encima del Bolívar. Para que, entonces, con esos pesos poder tener un mejor poder adquisitivo del lado venezolano. Entonces, la frontera, evidentemente, es una frontera muy viva y ahí tienes varias formas para entrar. Puedes entrar con pasaporte, puedes entrar con tu PPT, con tu permiso temporal, con tu estatuto de protección, puedes entrar con la tarjeta de movilidad fronteriza, quienes ya la tuviesen, y puedes entrar con tu cédula y identidad venezolana. Solo que cada una de esas cosas te generan unas restricciones. Solo con la cédula, nada más puedes estar en la zona fronteriza la tarjeta de movilidad fronteriza solo te permite estar en la zona fronteriza, mientras que el PPT y el pasaporte sí te permiten poder entrar formalmente a el territorio colombiano y poder ir a cualquier ciudad de Colombia de manera regular. Eduardo, vamos a identificar nuevamente el canal. Ya regresamos contigo. Ya venimos con Eduardo Batistín. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!